Artículo nuevo. Créase el nuevo artículo 5 bis de la ley número 554, Ley de Estabilidad Energética y sus Reformas, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 224, el 18 de noviembre del 2005, el que se leerá así. Por ministerio de ley, toda factura emitida por las empresas de distribución de energía eléctrica que esté legalmente en mora, entiéndase, una vez agotados los procedimientos administrativos, tendrá reconocimiento de fuerza ejecutiva como títulos no judiciales de ejecución. Esta disposición no es aplicable a consumidores menores de 300 kWh por mes. Se autoriza a las empresas de distribución de energía eléctrica a publicar una lista de sus clientes legalmente en mora, conforme a este artículo, y debidamente certificado por el Instituto Nicaragüense de Energía, y a informar a las centrales de riesgo autorizadas por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras de dichos adeudos. Los ministros de la Asamblea Nacional aprueban reforma a la Ley de Estabilidad Energética. Esto para usuarios en mora que consumen más de 300 kWh por mes. William Arváez nos informa que estos serán publicados en una lista. Nos enlazamos en vivo y en directo con nuestro periodista, en vivo y en directo. Adelante, William, te escuchamos. Muy buenas tardes, Yaosca, y a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora. La aprobación se dio con 72 votos a favor, 16 en contra y una abstención. Esto, pues, en el plenario la mañana de hoy en la Asamblea Nacional, donde se reforma el artículo 5 de la Ley 554 o Ley de Estabilidad Energética. Esto permitirá a la distribuidora de energía abrir procesos judiciales para clientes que están atrasados en sus facturas. Asimismo, pues, quienes ciudadanos o empresas que consuman más de 300 kWh por mes. Con la aprobación de esta ley, asimismo, pues, la distribuidora eléctrica tendrá la facultad de publicar la lista de morosos y clientes que tengan, pues, sustracción ilegal de energía eléctrica. Que no se va a la acción. No, no, no. Yo, 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 yo. Que no se va a la...